Buenas tardes mis queridos maxituristas, ¿dónde estamos? La traza del tren Sarmiento, la estación Caballito queda detrás de estos árboles, así que, ¿dónde estamos? Estamos paralelos a la calle Giordano Bruno, esta es la plaza Giordano Bruno y como plaza no nos sirve de nada, pero sí nos sirve para marcarnos los vestigios de cómo han sido los primeros tiempos del tren. Bien, entre el año 1894 y 1926 funcionó un ramal que saliendo de la estación Caballito, allá atrás de donde viene toda esa gente, giraba por acá, hacía un recorrido para ese lado, o sea, la traza del Sarmiento queda así y de atrás nuestro salía un ramal que venía así y pegaba toda una vuelta para allá y comunicaba a la estación Caballito, que es hacia donde va esa formación del Sarmiento, e iba hasta la estación Villa Crespo del tren San Martín. De hecho, no por nada hay un intercambiador de trenes ahí que uno puede ver para poder girar el tren en el medio de una plaza, porque la plaza Giordano Bruno era el comienzo del recorrido de este tren de 3.61 kilómetros que llegaba desde Caballito hasta Villa Crespo. Servía para comunicar ramales, de hecho iba por Honorio Puerredón, la avenida, y de hecho cuando lo construyen, lo construyen para que haya una comunicación y cuando lo sacan, lo sacan para que haya una avenida, que era fundamental, que es Honorio Puerredón justamente. Entonces la misma empresa de trenes pone, cuando lo sacan los trenes, un cartel que palabras más, palabras menos, decía, está en algún lugar en la pared de esta plaza y no lo encontré todavía. Los trenes, el Ferrocarril del Oeste pone estas vías para fomentar el progreso y las saca luego, porque lo dice después de haberla sacado, para fomentar el crecimiento de la zona. Un poco frase que resume este pequeño ramal del tren Sarmiento, en realidad del Sarmiento y del Mitre, una conexión entre los dos que medía 3.61 kilómetros y que unía estos dos barrios bastante contiguos, pero que eran importantes de comunicar mediante el ferrocarril. Luego ese ramal del ferrocarril no hizo falta más y, obviamente, ese ramal desapareció. Bueno, pequeña historia desconocida por la mayor parte de la gente. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.